¡Hola mis queridos confies! ¿Cómo están? Yo soy el Charmin y sean bienvenidos a un nuevo gameplay ¡Bienvenidos a Blackout! Así es chicos, y pues bueno, el día de hoy señores les traigo esta partidita chicos Les traigo esta partidita que, pues bueno, la verdad estuvo un poco graciosa Porque, pues bueno, la verdad es que me he aventado hasta el final del recorrido de los helicópteros Me he tirado al final del recorrido para ver qué sucedía, ¿vale? Ahí estamos viendo que, ahí estamos viendo que me estoy aventando Entonces, pues bueno, la verdad es que estuvo genial la partidita porque estaba medio ocupadón, ¿vale? Estaba un poquito ocupado y cuando regresé, pues bueno, ya estaba aquí aventándose lo que era el mono Ya había terminado lo que era el recorrido Entonces dije, ok, perfecto, no hay ningún problema señores Desde aquí nos aventamos, desde aquí comenzamos la partida Y obviamente caí sin nada, tuve que ir a buscar casi prácticamente poder jugar con las puras obras Y la verdad es que no salió nada mal lo que es la partidita, la verdad, no salió nada mal la partida Porque, como les comento, tuve que jugar básicamente con todas las obras Con todo lo que los jugadores, los otros jugadores no agarraban Pues bueno, básicamente yo tuve que, de alguna manera, poder agarrar todo lo que sobraba Y con eso tratar de sobrevivir e ir matando uno por uno para poder hacer lo que es mi propio loot Así de que, pues bueno chicos, no me lío más Los dejo con lo que es la partidita Espero que les guste Y ya saben, la verdad es que se merece un buen like, la verdad Se merece un super like chicos Y pues bueno, si me ayudas compartiéndolo, de verdad estaría super, super agradecido Así de que, pues bueno chicos, yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Disfruten la partidita Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Bye bye Vamos con todo, con todo Chavid Vale, pues avanzamos señores, porque hemos perdido bastante tiempo A la madre Vale, pues No tengo mucho tiempo La zona está avanzando, obviamente Así de que voy a intentar Ah, ¿sabes qué? Es más, voy a agarrar la lanchita que está ahí Y de ahí nos vamos a avanzar Nos vamos a ir hasta la isla de Nuketown Para poder salvarnos Hemos caído hasta donde cayó el helicóptero O sea, digo, hasta donde te dicen Ya, 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 no mames, ya, llégale güey Así de que voy a agarrar esto Vale Y nos vamos Espero que no Pase absolutamente nada Supongo que ha de haber caído bastante gente Aquí en el Hijacker Espero que no me disparen Porque si me disparan, pues ya fui Mira, ahí va un güey nadando Míralo Sí, ya sabía Ya sabía Ya sabía Que iba a hacer sus tonterías El tipo S Porque solamente así pueden Campeando La zona Pero tampoco voy a caer ahí Vamos a caer en este lado de acá Y de ahí Y de ahí, pues bueno Ya cruzaremos Me acaban de disparar No lo puedo creer Ups Vale, pues me acabo de hacer otra vez daño Y ya hay gente aquí Así es que no sé por qué Pero presiento mi muerte Bueno Vale, nos curamos Vale, traemos la escopetilla Ok Pues bueno Vale, chaleco por dos Vale, vamos a curarnos Básicamente señores Empezamos desde cero Empezamos desde cero Caímos al final del avión Y en teoría debería de haber gente aquí No Qué suerte la mía De verdad Vale Vale Ok 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 Vale Vale, 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 vale Vale Pues tenemos que avanzar Ay, no me jodas Vale 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 Vale, de hecho sí hay alguien más aquí Pero no sé dónde está Así es de que yo me voy a pasar a retirar Porque de hecho tengo que cruzar Hacia lo que es antenas Bueno, es que la verdad No sé dónde vaya a cerrar Vemos un camión aquí Ok Veo un camión ahí Oh vale Lo veo Oh 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 Vale Agarramos esto Agarramos esto Agarramos esto Vale Ok, movilidad Vale, pues nos metemos aquí Vale, perfecto Cubramos de chaleco Bueno, bueno, vaya partida Señores, que estamos aquí haciendo Vale, perfecto Yo creo que con esto es más que suficiente Vale, vamos a ver si nos dejaron algo De pura casualidad aquí Vale, pues traigo Traemos esto Ok, por cierto Creo que el compi Aquí están, sí, claro ¿Es en serio? Vale, pues de hecho Si tenemos que cruzar, tenemos que ir hacia Lo que es antenas Y avanzar hacia allá, de hecho Así es que, venga Vamos para acá de este lado Vamos a cruzar Espero que no haya nadie aquí Porque si hay alguien aquí Ya nos cargó Vale, pues hay alguien aquí Vale Vale, hay alguien aquí En la gasolinera De hecho Se esperan más derrumbes Diríjanse a la zona segura indicada Vale, pues ahí está Ahí está Oh, chaleco por dos Vale, agarramos esto Agarramos la mira por dos Ok, agarramos esto 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 Agarramos una para esta Agarramos otra para esta Vale, soltamos esto Ah, ok Bueno, soltamos esto Soltamos esto Agarramos esto Esto Agarramos nueve Cuarenta y cinco Ahí viene alguien Demasiado cerca Demasiado cerca, señores Wow, what the fuck El chaleco me lo destrozó Por completo Bueno, pero tenemos otro Chaleco 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 Bueno, bueno, bueno O sea Vienen con todos estos compis Vienen con todos estos compis Agarramos esto Agarramos esto Ok Agarramos esto Esto por supuesto Uch Eeeh ¿Sabes qué? Vamos a dejar esto Vale Agarramos esto Agarramos esto Y nos movemos Y tenemos que regresar De donde venimos Tenemos que regresar De donde venimos Vale 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 Vale, 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 vale Vale, perfecto Vale, creo Es que no sé Es que Vale Vale, vale, vale A ver Estamos aquí En el mero circulito Y lo más seguro Es de que haya alguien Por aquí Bueno, no por aquí cerca Pero sí Vale Vale Una GKS Vale De hecho Tengo que tener Cuidado Porque estoy Porque estoy En la parte De arriba Vale, vale, vale Rápido, rápido Que nos avientan Granada Oh, vale Vale Vale, 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 vale Vale De hecho De hecho Eso va a estar Un poco complicado De hecho Ok Estamos esto Vale Esto No sé No sé si era Este cabrón Ok Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Atención! ¡Se esperan más derrumbes! ¡Diríjanse a la zona segura! ¡No lo puedo creer! ¡Quedamos cuatro y tengo uno aquí conmigo! ¡Atención! ¡No lo puedo creer! ¡Vale! ¡Quedamos tres! ¡Uh! ¡Quedamos dos, señores! ¡Vale! ¡Quedamos dos y no sé dónde está el otro compi! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser, chicos! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Pues bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi ganamos la partida, señores! ¡Casi ganamos la partidita! ¡No lo puedo creer! ¡Tantos disparos que le di! ¡Y la verdad es que fue impresionante! ¡Tantos disparos que le di! ¡Y no pudimos hacer absolutamente nada! ¡Pero bueno! ¡Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, chicos! ¡Hasta aquí lo vamos a dejar! ¡La verdad es que empezamos desde cero! ¡Empezamos desde cero, señores! ¡Y casi ganamos la partidita! ¡Casi empezamos la partidita! ¡Así de que, pues bueno! ¡Ya sabes si te gustó! ¡Un buen like se agradece, señores! ¡Un buen like se agradece! ¡Porque, pues bueno! ¡Creo que se lo merece! ¡Creo que nos merecemos lo que es el super like, chicos! ¡Y pues bueno! ¡Si no te has suscrito al canal! ¡Te invito a que te suscribas y actives la campanita! ¡Para que, pues bueno! ¡Te llegue una notificación cada vez que yo suba un suculento gameplay! ¡De Blackout! ¡Así es, confis! ¡Y pues bueno! ¡Ya saben! ¡Pues que todo el apoyo se agradece! ¡Ya saben, como siempre! ¡Y pues cualquier comentario me lo pueden dejar aquí abajo! ¡Así de que! ¡Pues bueno, chicos! ¡Yo me despido! ¡Y nos vemos en el siguiente gameplay! ¡Cuídense mucho! ¡Les mando! ¡Besos en su pichinalga derecha! ¡Yo soy el Chavid! ¡Y hasta la próxima, confis! ¡Recuerda seguirme en mi página de Facebook! ¡Y que también ya tenemos canal de Discord! ¡Vale! Bueno, servidor de Discord! ¡Para que, pues bueno! ¡Los que quieran unirse! ¡Cotorrear ahí! ¡Pues bueno! ¡Ahí pueden mandar sus memes! ¡Y cotorrear con toda la banda confitera! ¡Así de que! ¡Nos vemos! ¡Nalquitos de bebé! ¡Que les gusta esto de los retos! ¡Así de que! ¡Nos vemos, chicos! ¡Y hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡No! ¡Nos vemos! ¡